¡Pots! Tony, dime algo. ¿Estás bien? Casi no tengo energía. Tengo que quitarme esta cosa. Voy para allá. Buen intento. ¡Estatus Jarvis! ¡Petrofusor no cincuenta, cedra nuestra línea! ¡Vengalas! ¡Eres muy listo, Tony! ¡Bots! ¡Tony! Esto no funciona. Debemos sobrecargar el reactor para que explote el techo. ¿Y cómo quieres hacer eso? Tú tendrás que hacerlo. Ve a la consola central y abre todos los circuitos. Cuando salga del techo, te aviso y tendrás que activar el botón de la válvula maestra. Freira todo aquí arriba. Ok. Estoy entrando. Espera a que salga del techo. Voy a darte tiempo. ¡Ah! ¡Ah! Esto se ve importante. ¡Ah! 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 La verdad, no me gustaban estas cosas, pero debo admitir que me agrada mucho este traje. ¡Finalmente lo conseguiste, Tony! Tu padre estaría orgulloso. ¡Estoy listo, Tony, salte del techo! ¡Tonnie! ¡Qué irónico, Tony! Querías desarmar a todo el mundo ¡Y lo que le diste fue la mejor arma! ¡Peper! ¡Y ahora te mataré con ella! ¡Parece que le hiciste daño a la mira! ¡Que esperas el botón! ¡Dijiste que esperara, ¿no, Tony? Ahora quédate quieto, imbécil ¡Solo hazlo! ¡Morirás! ¡Foxia! ¡Gracias! ¡C!!! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!